Por fin vamos al baño y misión cumplida Después tú me pides mi número y entonces te respondo Nos vemos prima Me gusta como mueves tu culo Me gusta como mueves tu culo Me gusta como mueves Me gusta como mueves Me gustas nena Me gusta tu culo Me gusta como mueves tu culo Me gusta como mueves tu culo Me gusta como mueves Me gusta como mueves Me gustas nena Me gusta tu culo Me gusta como mueves tu culo Me gusta como mueves tu culo